Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este vídeo tutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Jurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Vamos a aprender a consultar las reservas de nuestro PMB. Vamos a acceder a PMB por medio del menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Nos vamos a validar con usuario CIRC, hacemos clic en conexión, aceptamos la licencia, nos dirigimos a la pestaña circulación, accedemos al menú lateral y al final tenemos la sección reservas. Podemos ver las actuales, las pasadas, incluso si tenemos reservas pendientes de procesar, podemos hacer clic sobre este enlace. De esta manera vemos todas las reservas que se han realizado, que todavía no están validadas. También podríamos realizar una búsqueda por código de barras del documento si tuviésemos una lista muy larga. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!